bienvenidos amigos y pan hablantes a una nueva serie por fin esperaba y por fin me voy a lanzar a empire tv tycoon que será más una serie será un homenaje y será la puesta a punto de revivir a un clásico o canal grande que tuvo la argentina por supuesto y será un poco indagar en la historia a pesar y si sea un pequeño tanteo para ver cómo iba iba todo perfecto así que decidió esto es lo que vamos a hacer en esta serie será nada más ni nada menos que alejandro romay dale ese toque maravilloso que consiguió el zar de la televisión argentina durante más de 20 años como canal líder y canal y número uno como era canal 9 libertad para remembrar momentos históricos y por qué no darle esa fama que un canal que desapareció muy abruptamente de la llegada de otro canal como fueron canal 11 y canal 13 lo tienen acá así que será el homenaje entonces a este gran canal símbolo de los años 80 y principios de los 90 cuando bueno el zar se lo lo vendió en 1997 así que señores arrancamos ls 83 canal 9 libertad buenos aires argentina bueno ya a punto ya comenzando estaba acá viendo a ver qué podíamos elegir como temática la verdad que en ese sentido yo tendría que ser bastante generalista pero por mí lo que es la temática de los canales entonces voy a elegir simplemente voy a quedarme con el romance aunque no es la temática que elegiría pero bueno me voy a quedar simplemente con el romance porque fue lo que era como ven nos tocan bloques de noticias disponibles perfecto sí bueno así sea ah ya arrancamos tengo que ser el canal más famoso y visto ante los 30 días gana con 330 cantidad de 3 días será despedido perfecto vamos a ver qué tenemos acá en parte B aquí está alejandro romay en realidad esto sería un empresario romay era el dueño del canal así que vamos a ir para adentro planta 1 agencia publicidad perfecto vamos a ir a las oficinas de canal 9 libertad como vemos ya tengo una par de películas puestas de acción veamos y esto que por lo que generó valoración ahí está si tuve que elegir una deportiva uy que difícil iba a ser esto pero bueno lo iremos acomodando ahora vamos a ir viendo qué tenemos que hacer acá no estos son mix acá yo sé en prensa cuñas de radio les voy a ir alternando ahora creo que por ahora convendría mejor rellenar un poco lo mismo que los anuncios la idea sería poder ir vendiendo el producto y por supuesto antes de comenzar vamos a ver qué películas tenemos acá increíble básicamente se van a basar en películas identidad es una serie que tiene un buen nivel y es un concurso yo lo pondría si tuviera que darle esceptica a las 10 pero bueno algo de horror no puede estar lo siento pero de horror no debería estar a esa hora lo voy a poner a la tarde y como la leyenda acá hay un musical yo no sé si los musicales venderían encima Justin Bieber esta si la pondría a esta hora y me quedaría una serie no para porque ya la había puesto acá super cross vale necesario poner algo bueno y después vería esto como digo Toro Gate corrigiendo en el transcurso del día veamos qué tenemos acá acá veo las ratings acá está azul somos nosotros el verde es canal 11 el rojo es canal 13 economía mis fans los grupos su mujer y niña enamorado rockero atléticas y feliz acá acá voy a tener que estar bien atento a ver la segunda que tenemos concretar hasta 4 trabajadores 2 mesa disponibles después voy a tener la plata 4 bien Bien, que necesitaría un guionista, podría, jugármela con un buen guionista, ya veremos. Bajo las películas, ya para que estemos acá, no hay buen contenido, bien, las películas usadas, en frescura tenemos bastante, si no, en frescura están todas bien, pero por ejemplo, yo no usaría tantas películas, ya comencé a vender, ya comencé a poco con los logros, impresionante, a ver, ¿qué tenemos en valoración?, ¿qué tenemos acá?, horror de T-Block, es hechizo de un beso, Huracán Smith, voy a ir alternando peligros, hoy quiero ir variando, comedias, bien, en serio, 50 sombras de Grey, bueno, y boom, ya me alcanza, yo claramente no sé con quién soy el ancho, yo soy peligro, ok, ingresos, esto es lo que básicamente necesitamos, necesitamos, los de T-B son gratis, y la principal vía para obtener el dinero es cuando cumpla las condiciones, perfecto, esto es por dinero, y esto es por bloques, género y audiencia, dame baratas, por ahora, voy a agarrar dos, área tecnológica, mejoras del canal, dinero, fama, puedo mejorar, restablecer películas, y yo repararía de estudio para ver qué pasaría acá, después vamos a ir tocando de a poco, como vemos, ya acaba de comenzar la transmisión en Canal 9 Libertad, lo mismo que nuestro, ah, mira, nuestros rivales, aaaah, el chismeo, bueno, si aparte el sentido, ya puedo empezar a modificar lo que tengo en buenas lecciones, ya no voy a tocar esta película, básicamente te va a quedar ahí, esta es deportiva, no tiene sentido que me parece la, va a sentir otra primera película, cada hora hasta tres grupos diferentes de espectadores también en la TV, cada uno te hizo justo, sí, sí, ahora va a aumentar o disminuir los valores de audiencia, perfecto, veamos, yo lo que tengo son chicos, después tengo hombres ancianos y rockeros, no vale la pena, para frikis y niños me parece el de concurso estará bien, para románticos, me quedaría ahí, y todavía estoy pensando a ver cómo podemos cambiar, este tiene 4.9, este documental no me está sirviendo para nada, ahora, si cambio esto por esto, y malas enseñanzas lo sacara, y pusiera aliens contra ninjas, me gustaría más, voy a empezar a ver cómo vamos de audiencia, que si quieren que el tipo de venta de 10 para ganar $1.900, por $2.900, por $1.900, por $1.900, por $1.900. Yo creo que básicamente a estos de venta, los voy a tener que apostar, a la hora fuerte, a esta hora, La deportiva, la voy a correr y la voy a poner acá, porque ya me la veo venir. Y mental spice, tengo tres, ya puse las tres, y de Alabama me falta una que la voy a poner a esta hora. Lo del shampoo, lo voy a poner solamente para resinar, lo mismo que el Global Gym. En alguna seguramente va a aparecer, o eso espero. Es lo mismo que los anuncios de TV, la voy a poner ahí. Y ya completé todo este primer día, dentro de todo vamos bien. Hasta ahora vengo segundo atrás de Canal 11. ¡Auch! Qué triste fue la realidad, ¿no? Con diferencia de que Canal 9 está más abajo en el momento. Veamos qué tenemos acá. Noticias. Epa. Esta sí. Vamos para allá. Acá empieza lo bueno. Ojo. Noticias. Esta tiene rockeros, así que esta de cuña la voy a mover acá, y la voy a agregar acá. Y estas de concurso, puedo poner una acá. Esta la corro. Una acá. Yo diría para qué uso tantos. Y pongo esta tercera de concurso acá. Y a ver qué sale. Prohibición de grupo para eliminar un grupo que no te gusta al menos uno de los grupos de original deben mantenerse. Y por el resto, ¿quién vería un western? Vería un chico. No lo ve. Aunque este dentro de todo me está gustando. ¿Y esto qué hacen? Adelantar poco tiempo. 122. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Quiero mirar. Voy para acá. Bien, guionista. A ver, tiene dos estrellas y podría escribir algo. Debería a hacer que empiece a escribir algo. Hay algo en la mente, pero, quiero esperar. bueno los primeros dos puntos de fama, atrás de canal 11 que me gano por... ok, mejor no digo nada bloques de comerciales, en este momento, va, las pausas las vamos a seguir, no sería tener las pautas reales así como así pero bueno, veamos, voy a tener que ir constantemente retocando, reviendo, renovando todo ahora me sacan más, ahora me sacan mucho más, pero sigo segundo, o sea, aumento mi... esto sube 119 a 145 y este sube menos 20, yo estoy subiendo muchísimo más, está lo mismo que pasa con canal 13 buf y por suerte también lo que está ganando son las es el dinero bueno, bien, acá va a poder adelantar un poco más rápido, cierto a ver, empiezan a aparecer otros grupos ah, ojo acá ojo acá y si acuñas en radio ahora sí perfecto ahí vamos bien me está gustando como está andando un analista de audiencia y si voy para acá un analista de audiencia podría darme ese toque que necesito sí, por qué no 5.000 vamos a prestar que tenemos dinero veamos que tenemos acá a ver me dice más la calidad chica, mágica bien es muy raro o sea, si quiero usar títulos de la vida real va a ser muy rarísimo no no, para es que iba algo mejor vamos a ver qué pasa bien después quiero ver qué pasa acá arriba 6, 4, 2 ah, todo lo que tenemos acá esto es de producción bien necesito un guión y un par de actores perfecto esto será justamente a ver qué tenemos acá ah, esta es la de él los ciudadanos de un país este también sin sus propios una buena película soluciona muchos problemas pero no ve qué problema los requisitos entonces tengo a las 21 que le gustaría ver una comedia de 4 y medio 140.000 de fama y ya tengo un punto más de comedia de 4 y medio para las 9 ¿qué tenía la 9? ¿qué tenía la 9? comedia de 4 y 9 ¡Auch! podría cambiarla 4 y medio ah, no, 4 y medio 4 y medio y si enroco no, para ver a ver podría hacer esto lo puedo sacar subo los software y meto una comedia de 4 y medio date movie ahí está al toque y bien pensada y aparte estamos ganando muy buen dinero o sea en ese sentido me está gustando lo que estamos ganando Meta Spice está Alabama Frame Wings Global Gym y o sea básicamente todas las publicidades que tengo todas fueron eh ya ya resueltas perfecto todas fueron reubicadas pero no me quiero curar igual ya podría ir pensando en ir a comprar alguna otra publicidad no sea cosa que tengamos que pedir a ver qué tenemos acá en género no, algo tranqui 5 bloques para completar están apreciando la voy oponiendo mientras bien, premios de la industria con... excelente películas participadas para... esto sí la mejor producción western mañana a las 23 ok western ufff voy para allá podría sacar una de global acá hay una de global ojo 2 de global gym listo y cumplo con audiencia con... con atletas ojo ahí por cierto me parece que ganamos en la prime... en la... si señor ganamos las 5 de la tarde porque canal 9 libertad tiene clase calidad así que tenía que hacer western voy para allá ciencia ficción no va western western a ver qué podes hacer qué miedo tengo no no hay que no hay que ser un genio para sacar conclusiones me confié y perdí a la... opa en esta me dimos parejita con canal 13 ojo esta es ya sin viva para que la quiero e identidad al final me parece que quedó fuera pero necesitaría empezar a... ver todo lo que pueda sacar las casas esta paredo... ah claro las que ya... las que ya... reproduje el aprendiz de brujo me gusta bien esto creo que puede servir mejor tener un buen soporte y como vimos estamos empatados ya en el primer día ojo quiero ver los números hasta ahora vamos bien dentro de todo y el tercero me va a costar en grande a las 6 de la tarde nos crucificaron como hizo para ganarme una... alala ayy acá me destrozaron ouch ahí está porque las dos musiquitas no quería que me combinaron prefiero esta que está más tranquila pensemos 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 que estamos perdiendo mal pero bueno esto va a ser simplemente ensayo y error hay que empezar a trabajar también en la película hay que empezar a trabajar también en la película hay que jugar fuerte en la película pésima calidad no, tengo que ir bueno, pero que clase de película es esta ¿en serio? ya con ver el texto no me da... vamos que puedes subirlo ok que no me da el pánico 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 está bien pero canal 13 viene más atrás voy a echar mano a mano con canal 11 que viene igual bien ahora que me doy cuenta recientemente estoy dando cuenta que había repetido la lava ah mira me queda una lava está perfecto voy a quedar tercero pero bueno vamos a ir recomponiéndonos de a poco solo espero 223.000 acá empieza el plato fuerte ojo acá empieza el plato fuerte y acá voy a ir modificando ahí está acá ya comienza lo mejor ojo al piojo que estamos acá ¡pum! golpe fuerte excelente no toques nada avanza voy para arriba gracias bien te sacalo porque también ya es la de un montón cuñado de un lavandero tanto de un caballo pero ¿quién arma estas cosas? ahora este es el montón ¿qué significa? ya me la voy a venir a ver a ver a ver que sale está gustando un montón yo creo que antes que termine el día voy a elegir un western no sea que no sea que tenga dentro de una buena cantidad no creo que vaya a cambiar mucho tremenda diferencia tremenda leí leí leído perfectamente la la cantidad de gente excluiría a los rockeros acá porque no tiene sentido para una película de 1964 para una película de 1964 eh disponible para nuevos trabajos ah la analista de audiencia perfecto disminuyendo que más tenemos acá bueno arrancamos la uy y uy finoli 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 decidimos el caso pero en esta obra es la que voy a tener que era acá la comedia valorada la misión o sea 240 mil dólares que iba a ganar por reproducir esta película aunque venga apenas abajo y voy a caer como un desgraciado acá es donde ya tengo que aprovechar a cambiar la película acá es donde ya tengo que aprovechar a cambiar la película listo lista de drama vamos para arriba una de monton lo voy a guardar que buena pregunta si me conviene guardarla me parece encima un grupo de chiroki pero que carajo que tiene que ver campamento lavandero chiroki parecía que estoy mirando motores pero bueno vamos a ponerle vamos a ponerle este nombre ahi esta ahi se puede mejorar sin el western como lo mejor es 12 horas No tiene sentido subirlo por ahora Pero ya dentro de todo tengo una buena pista Voy a bajar Voy a bajar porque no me la confío en grande A ver Ay, 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 ay Esto no lo quería ver Pero bueno Cuantas audiencias tengo 145, para que la puedo cambiar Para que la puedo cambiar Ay, ya no llegué No la puedo cambiar Pero recibí mi espada Exacto Ok, pase rápido Bien, y esta de Panucci quedó afuera Así que No me he esperado sinceramente tanta 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 Tan poca audiencia a las 9 de la noche Pero bueno No estamos Estamos tentando Uff, Texas Kid Y Los World No tienen ni frescura Así que las voy a vender inmediatamente Porque si no Ya no tiene sentido que las tenga Afuera esta Afuera esta Una mega buena Serie En serio, anime Oh, hijo de mil Infancia pura Pero Canal 9 no lo pasaba No No No, 0, 9 me parece que no lo pasaba No, todavía Cuando no existían los canales De cable Me parece que todavía Porque estaban recién empezando Pero no eran No No lo recuerdo Lo voy a tener a mano solamente por las dudas No la necesito a esta serie Y podrían pasar a comprar ya otras cosas Cuevas del mundo Esta parece buena Infierno blanco French Kiss Zanadou Una propuesta indecente Justo Algo que te salve de mano Ok Voy para arriba Voy con qué Con qué Pésima calidad Yo como vea que no le consiga nada Ya me puedo ir despidiendo Esta no tenía sentido Estamos 18 iguales Epa En serio Que golpe Cayó y yo subí Más de 30.000 personas 30.000 personas de audiencia No menos No menos 0.3 de rating Pero bueno No, 3 puntos No, el rating son 100 Mira, acá hay otra Acá hay otra medida Bueno, ya veremos lo que sale ¿Cómo se llevó Toda la película? Lo ha destrozado mal Apá, ya puedo empezar a planificar el día de mañana Eso sí lo voy a hacer A ver, a ver, a ver, a ver Yo comenzaría como Siempre el bloque El primer bloque siempre fue de chicas Podría sacarla A intentar ver qué hacer Y acá sí voy a tener que estar más atento A ver lo que puedo producir acá Ah, acá están los premios Acá no puedo poner absolutamente nada Eso es de los premios Perfecto Si ya tuviera que empezar a planificar Yo tengo fliki Tengo románticas Hechizos De un beso Yo lo pondría No es mala Y pondría algo de ciencia ficción Para esta hora Y al sacerdote podrido Que más 16 Ahí Malas enseñanzas Que no está acá Es una comedia Podría corregirla así No, porque tengo dos románticas No tiene sentido Y alguien con tranillas acá Más lo que puede conservar acá Y los cazas Como lo voy a tener a última hora Por ahí no Esto va a ser básicamente así Simple No es que voy a Podrido Bien Perfecto Ya lo voy a ir resolviendo En el Fravor del día Básicamente cuando termine El día de la serie de la mañana Podría terminar el primer día La actividad No más Me voy para arriba Veamos que tenemos acá arriba Grupo de apaches Terro misterioso No sé si voy a poder llegar Con todo el grupo Que tengo que hacer Así que me parece Que me voy a decidir Por esta Contrata Un acelerador Bien No tiene nada que ver Pero Para eso Me dejamos hacer vida esta Voy a ir para arriba Bien Podríamos empezar a subir Para Western Si Esa principal Bien Y acá es la que puedo acomodar ¿No? Si La escenografía La necesito al máximo Tiene que ser una Película de dos bloques Cameos Estuario 5 Yo voy a subir un poco más Yo voy a ir poniendo Que sea 3 O 4 Como para ir parejando Puede ir acomodando Ross y realidad Lo más similar Postproducción Efecto de sonido Ahí está Perfecto Señores Muy buena Acción Y a jugársela Para que salga mañana Entre las grandes Cuando ya veo que estoy Primero en la audiencia Cuando terminamos el día Primero mejor Y lo estamos manteniendo De vuelta Bien Me gusta Voy a adelantar un poco Porque ya la verdad No tiene mucho sentido Cintos dos Y completado el anuncio Sacando las nueve de la noche Después lideramos las otras cuatro Buena labor Buena labor ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Que tu abuela cocine las delicias Creo que está ¿En serio? Soy un genio Listo Buenas noches Buen trabajo Dos horas y media Así que va a terminar El otro día Tengo que aprovechar Que las anuncio Alabama Alabama Le queda uno Excelente Y hasta me la juego Porque expiran dos días Pero bueno Yo tampoco Bien la tengo Me destrozaron Me destrozaron Me destrozaron la vida Proba Salto ahí Veamos Frescura Al revés Tac Tic el movie Veinticuatro No Va a ver Renovemos El infierno Que la tenía No, no la tenía French Kiss Hechizo Un beso Esa es una serie ¿Por qué hay serie? No creo que podría funcionar Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Dónde está esta vez? Bueno Vendedor de películas Ilegales ¿Ya ves este? ¿Qué tenemos acá? Si contratas un hacker Podrás reducir la posibilidad Que la presencia Te pille Claro Porque son iguales Pero No me la voy a jugar No me la voy a jugar Por el momento Que es bajo Que era la una A la mañana Si la gente Si la gente Se fue a dormir Y acá vengo Segundo Bueno Que se ve El primer día Dentro de todo Bien calculado Pero es no con las publicidades La de Panichi Era imposible Voy a ir ya Acomodando Las películas Del día de mañana Tengo una romántica Tengo un sacerdote Podría que ir a más 16 Esta la puedo llegar a mover acá No ¿Está lo que voy a hacer? Voy a mover Esta acá El sacerdote Podría ir acá Y el momento De la verdad Ahí Y a jugármela No me lo he encontrado Y yo estuve A una chica Con una voz increíble Vamos Me gusta ese mensaje Talento es comunal Y sin duda Será un éxito Vamos Básicamente ya Cuando termine el día No Lo voy a esperar Así que no creo Que no queda mucho más Arrancamos bien Dentro de todo Estamos Un puntito Arriba Vamos Que vamos A ver No van a igualar Pero bueno Va a ser Un mano A mano Entre canal 11 Y canal 9 Como en el 90 Después Tel FSD Pegó Así que nada Gente El debut fue bueno Esperemos que las cosas Mejoren Todavía más Acaba de terminar el día Quedamos 4 minutos Así que Señores Más adelante Seguimos con Muchas gracias Y seguimos adelante